Hola, hola, ¿qué tal carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ven, Tov. Tov, ven. Tov, 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 Tov. Ven. Hola, hola, ¿qué tal carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí y les quiero mostrar un lugar donde está súper padre, ¿verdad Tov? Está súper padre porque aquí tenemos nuestro huerto familiar, un lugar donde estuvimos trabajando hace unos días y nos quedó genial. Vamos a pasar, mejor vamos a pasar para que les muestre Qué es lo que estuvimos haciendo hace unos días Mis papás, mis hermanos estuvimos trabajando aquí en esta huerta familiar Ustedes saben que ahorita por lo del COVID es un poquito difícil estar saliendo Y entonces aprovechamos el tiempo para poder hacer algo acá Bien, tengo un perro bastante, bastante juguetón Que está por acá, sí, bueno Bueno pues les decía que en la parte de acá, en esa parte que tenemos justamente acá Sembramos lo que son acelgas y rábanos Y por el coronavirus no paramos aquí, hacemos todo, todo, todo lo posible Por estar conviviendo en familia y por pasársela lo más bonito y agradable posible ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi perro atacando a otro perro! ¡Ven nada más! ¡Tobies, Tobies, Tobies! ¡Tobies en acción, Tobies en acción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a ver qué va a pasar! ¡Wow! ¡Tobies a ser chiquito no le saca nada, eh! ¡Eh! ¡Tobies muy bravo! Aquí tenemos pues árboles frutales Este árbol que les estoy mostrando ahorita es un árbol de aguacate Ya está por madurar Tenemos limones Pues si quieres comerte una cañita también te puedes comer unas cañitas así bien chido Y aquí tenemos el arbolorón, este árbol de mango Es uno de mis preferidos porque pues da bastante sombra Pues aquí jugamos, aquí convivimos en familia Y este árbol tiene una historia bastante grande porque se logró salvar Mi papá estuvo a punto de talarlo ¡Gracias! 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 Este es nuestro rancho, este es el lugar donde estamos conviviendo Y como ustedes pueden observar y escuchar Nada más, vean nada más la naturaleza, lo bonito que es estar aquí en el rancho Escuchen Se siente agradable, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Y esta es mi casa Esto es Chiapas Así que nos vemos en los siguientes videos Estamos vigentes y vamos a seguir grabando mucho contenido Así que nos vemos en los próximos videos Hasta la próxima Bye